La elección de un nuevo congreso el 26 de enero del 2020 es casi una realidad. Según el decano del Colegio de Abogados, José Arce, el Tribunal Constitucional, único ente capaz de resolver las irregularidades en el proceso de disolución del Congreso, tardará más de cuatro meses en emitir un fallo. Se ha producido un entrampamiento, una crisis, que la única institución que podría dirimir y sacar del asunto es el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no actúa de oficio. Hay que llegar a él mediante una acción constitucional para restablecer esto. Mientras tanto va a pasar mucho tiempo y parece que el tema actual vinculado al llamamiento de elecciones para el 26 de enero es irremediable. El tiempo en funciones para este Congreso deberá ser de un año y medio, es decir, debe completar la legislatura del Congreso disuelto el 30 de septiembre. Posteriormente se convocará a un nuevo Congreso en las elecciones generales. ¿Cuál fue la consecuencia de la interpretación a la negativa de confianza que inmediatamente el Premier del Solar renuncia? Luego que renuncia el Premier del Solar, el Presidente nombra un nuevo Premier, que es a su Ministro de Justicia, Ceballos, y él es el que autoriza el Decreto Supremo de disolución del Congreso. Y bueno, esos son trámites que están de acuerdo con la Constitución. Lo que no está de acuerdo con la Constitución es la forma de, primero, adoptar la negativa confianza, por un lado, y por otro lado, la forma como es que el Congreso aprueba la suspensión temporal disponiendo incapacidad actual. Además, el decano del Colegio de Abogados refirió que, a pesar de las irregularidades que se presentaron en el proceso, este sí es definitivo. Consiguientemente, la elección de Mercedes Araos como Presidenta es anticonstitucional. Segunda infracción constitucional por parte del Congreso. Cuando el Presidente disuelve el Congreso y a las cuatro horas emite el Decreto Supremo de esta disolución, el Congreso, en una reunión, declara incabaz moral y suspende al Presidente por un año. Y como consecuencia de esto, nombra a la segunda vicepresidenta como Presidenta en reemplazo de esto. ¿Esto fue constitucional? No fue constitucional. ¿Y por qué no fue constitucional? Porque la Constitución, cuando se trata de un acto de esta naturaleza, el presidente acusado de tener incapacidad moral, tiene que haber un antejuicio político. Y este antejuicio es llevado al Pleno y en el Pleno establecer una sesión y votación. ¿Esto sucedió? No sucedió. Pero Araos no afrontaría una denuncia por usurpación de funciones, pues el motivo para que esta figura legal pueda darse es que la autoridad realice algún acto propio del cargo usurpado. ¿Por usurpación de funciones? A ver, ¿qué cosa es la usurpación de funciones? Es cuando alguien se sustituye en una autoridad sin serlo y emite un acto de función. Mercedes Araos ha sido elegida por el Congreso como Presidenta, sí ha sido elegida. ¿Ha hecho algún acto de función? Todavía no. Entonces, ¿de qué usurpación de función podríamos estar hablando? ¿Pero eso es el hecho de la juramentación? No, 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 no. El hecho de haber juramentado no configura... Es legítimo, podría ser. Es ilegítimo, sí. Desde nuestra perspectiva, de acuerdo a lo que he conversado anteriormente, sí. Pero todavía no ha ejercido ningún acto de función. Y para que se configure un acto de usurpación de función, el usurpador tiene que realizar un acto de función. Y este aún no, por lo menos no conocemos. Finalmente señaló que la disolución del Congreso por parte del Presidente Martín Vizcarra no es un golpe de Estado. A diferencia de lo ocurrido en 1992, esta medida sí está contemplada en la Constitución Política del Perú. Esto no tiene visos de golpe de Estado, porque es otro el mecanismo de golpe de Estado. Este es un acto que se ha producido a partir de una reacción sin respetar la Constitución. De uno y otro lado. Pero si está en sus facultades de Presidente, ¿qué está? A ver, la Constitución faculta a un Presidente a solicitar a un Consejo de Ministros, solicitar la Constitución de confianza, sí. La Constitución autoriza dentro del mecanismo correcto a un Presidente a disolver el Congreso, sí. Entonces, no ha incurrido en un golpe de Estado. Gracias.